vamos a ver cómo tengo conectado el pro one en práctica vale y como lo puedo controlar tanto desde mi secuenciador hardware principal que es el digitac como desde live como desde el bitstep pro ahí tenemos el pro one vale que está conectado vía cv gate al interface sbx de roland que aparte de enviar clock convertido a sincro para controlar la 808 el 303 pues también aquí donde veis los cables blancos vale también tiene un interface de cv gate es decir que la información que le entra por el midi in por el canal midi 8 puerto 1 del interface principal pues la convierte a cv gate cv de nota gate para lanzar la nota y ahí tiene otro cable auxiliar que me sirve para controlar el filtro en cuanto al audio el pro one está conectado en este patch que veis aquí delante y lo que tengo que hacer es buscar su salida de audio que veis que aquí pone pro one la línea de arriba son salidas la línea de abajo son entradas de la mesa entonces tendría que decir que el pro one lo quiero escuchar por ejemplo por el canal 10 de la mesa vale así no tengo no tendría que ir por detrás entonces el pro one ahora debería sonar por el canal 10 de la mesa vale y ahora lo que tengo que hacer es ir a live crear un clip asignar su salida midi a midi express xd puerto 1 canal 8 y veis que está enviando una nota que está disparando el audio del pro one y si vamos hacia el pro one veis que esa luz roja se enciende y se apaga porque está recibiendo información desde ableton voy a parar este clip y ahora vamos a comprobar que igualmente dentro de digitac en la pista midi en la pista midi número 9 que tengo asignado al canal midi 8 también estoy tocando el pro one también si pongo en modo teclado el digitac veis que le envío notas con lo cual le podría enviar secuencias pero si voy al beat step pro en la secuencia 1 que tengo asignado el canal midi 8 que veis que es el que brilla en verde toco las teclas también estoy controlando el pro one y además si giro hacia la derecha del todo y en mi teclado controlador que está conectado desde midi out hacia midi in de digitac toco las teclas también está sonando el pro one esto porque ocurre porque dentro de digitac en la sección de midi configuración dentro de channels le tengo dicho que auto channel es el canal midi 10 si yo el Arturia lo pongo en el canal midi 10 y coincide con auto channel cada vez que cambie de pistas aquí para controlar otros instrumentos pues automáticamente desde el teclado maestro tocaré la pista que tengo seleccionada así que esto es como se conecta el pro one al sistema posteriormente haremos un vídeo concreto del pro one con una cámara cenital y explicando un poco sus características y haciendo algunas de las algún sonido así desde cero y viendo un poco qué es lo que utilizo yo de ese sinte cómo lo utilizo etc etc